Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor de los Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, aprovechando el tesoro de los padres de la Iglesia que nos ofrece el Papa Benedicto XVI en su predicación de este tiempo. Concretamente hoy, nos vamos a detener en la audiencia del día miércoles 24 de octubre del año 2007, en el que su santidad, Benedicto XVI, nos habla de la vida y de la obra de San Ambrosio de Milán. Y les contaba a quienes le escuchaban allí, y les decía el Papa, el santo obispo Ambrosio, de quien os hablaré hoy, murió en Milán en la noche entre el 3 y el 4 de abril del año 397. Era el día anterior, hacia las 5 de la tarde, se había puesto a rezar postrado en la cama, con los brazos abiertos en forma de cruz. Así, participaba en el solemne triduo pascual, en la muerte y en la resurrección del Señor. Nosotros veíamos que se movían sus labios, atestigo a Paulino, el diácono fiel que, impulsado por San Agustín, escribió su vida. Pero no escuchábamos su voz. En un momento determinado, pareció que llegaba a su fin. Honorato, obispo de Bercelli, que se encontraba prestando asistencia a San Ambrosio y dormía en el piso superior, se despertó al escuchar una voz que le repetía ¡Levántate pronto! ¡Ambrosio está a punto de morir! Honorato bajó de prisa, prosigue Paulino, y le ofreció el santo cuerpo del Señor. En cuanto lo tomó, Ambrosio entregó el espíritu, llevándose consigo el santo viático. Así su alma, robustecida con la fuerza de ese alimento, goza ahora de la compañía de los ángeles. En aquel viernes santo del año 397, los brazos abiertos de San Ambrosio moribundo, manifestaban su participación mística en la muerte y la resurrección del Señor. Esa era su última catequesis. En el silencio de las palabras, seguía hablando con el testimonio de la vida. San Ambrosio no era anciano cuando murió. No tenía ni siquiera 60 años, pues nació en torno al año 340, en Tréveris, donde su padre era prefecto de las Galias. La familia era cristiana. Cuando falleció su padre, su madre lo llevó a Roma, siendo todavía un muchacho, y lo preparó para la carrera civil, proporcionándole una sólida instrucción retórica y jurídica. Hacia el año 370, fue enviado a gobernar las provincias de Emilia y Liguria, con sede en Milán. Precisamente allí, se libraba con gran ardor la lucha entre ortodoxos y arrianos. San Ambrosio intervino para pacificar a las dos facciones enfrentadas y actuó con tal autoridad que, a pesar de ser solamente un catecúmeno, fue aclamado por el pueblo obispo de Milán. Hasta ese momento, San Ambrosio era el más alto magistrado del imperio en el norte de Italia, muy bien preparado culturalmente, pero desprovisto del conocimiento de las escrituras. Por eso, el nuevo obispo se puso a estudiarlas con empeño. Aprendió a conocer y a comentar la Biblia a través de las obras de Orígenes, el indiscutible maestro de la Escuela de Alejandría. De este modo, San Ambrosio introdujo en el ambiente latino la meditación de las escrituras, iniciada por Orígenes, impulsando en Occidente la práctica de la lexio divina. El método del elexio llegó a guiar toda la predicación de los escritos de San Ambrosio que surgen precisamente de la escucha orante de la Palabra de Dios. Un célebre exordio de una catequesis ambrosiana muestra admirablemente la manera como el santo obispo aplicaba el Antiguo Testamento a la vida cristiana. Cuando leíamos las historias de los patriarcas y las máximas de los proverbios, tratábamos cada día de moral, dice el santo obispo de Milán a los catecúmenos y a los neófitos, para que vosotros, formados e instruidos por ellos, os acostumbréis a entrar en la senda de los padres y a seguir el camino de la obediencia a los preceptos divinos. En otras palabras, continúa el Papa Benedicto XVI en su catequesis del día 24 de octubre del año 2007. Según el obispo, según San Ambrosio, los neófitos y los catecúmenos, después de aprender el arte de vivir rectamente, ya podían considerarse preparados para los grandes misterios de Cristo. De este modo, la predicación de San Ambrosio, que representa el núcleo fundamental de su ingente obra literaria, parte de la lectura de los libros sagrados, los patriarcas, es decir, los libros históricos y los proverbios, o sea, los libros sapienciales. Para vivir de acuerdo con la revelación divina. Es evidente que el testimonio personal del predicador y la ejemplaridad de la comunidad cristiana condicionan la eficacia de la predicación. De este punto de vista, es significativo un pasaje de las confesiones de San Agustín, el cual había ido a Milán como profesor de retórica. Era escéptico y no era cristiano. Estaba buscando, pero no era capaz de encontrar realmente la verdad cristiana. Lo que movió el corazón del joven retórico africano, escéptico y desesperado, y lo que lo impulsó definitivamente a la conversión, no fueron las hermosas homilías de San Ambrosio, a pesar de que las apreciaba mucho, sino más bien el testimonio del obispo y de su iglesia milanesa, que oraba y cantaba compacta, como un solo cuerpo. Una iglesia capaz de resistir la prepotencia del emperador y de su madre, que en los primeros días del año 386, habían vuelto a exigir la expropiación de un edificio de culto para las ceremonias de los arrianos. En el edificio, que debía ser expropiado, cuenta San Agustín, el pueblo devoto velaba dispuesto a morir con su obispo. Este testimonio de las confesiones es admirable, pues muestra que algo se estaba moviendo en lo más íntimo de San Agustín, el cual prosigue, nosotros mismos, aunque insensibles a la calidez de vuestro espíritu, compartíamos la emoción y la consternación de la ciudad. De la vida y del ejemplo del obispo San Ambrosio, San Agustín aprendió a creer y a predicar. Podemos referir un pasaje de un célebre sermón del africano que mereció ser citado muchos siglos después en la constitución conciliar Dei Verbum, y dice, todos los clérigos, dice la Dei Verbum en el número 25, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de la palabra, han de leer y estudiar asiduamente la escritura para no volverse, aquí viene la cita de San Agustín, predicadores vacíos de la palabra que no la escuchan en su interior. Precisamente San Ambrosio había aprendido esta escucha en su interior, esta asiduidad en la lectura de la Sagrada Escritura, con actitud de oración para acoger realmente en el corazón y asimilar la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, quisiera presentaros una especie de ícono patrístico que interpretado a la luz de lo que hemos dicho, representa eficazmente el corazón de la doctrina de San Ambrosio. En el sexto libro de las confesiones, San Agustín narra su encuentro con San Ambrosio, ciertamente un encuentro de gran importancia en la historia de la iglesia. Escribe textualmente que cuando visitaba al obispo de Milán, siempre lo veía rodeado de numerosas personas llenas de problemas por quienes se desvivía para atender sus necesidades. Siempre había una larga fila que esperaba hablar con San Ambrosio para encontrar en él el consuelo y la esperanza. Cuando San Ambrosio no estaba con ellos, con la gente, y esto sucedía en pocos momentos de la jornada, era porque estaba alimentando el cuerpo con la comida necesaria o el espíritu con las lecturas. Aquí, San Agustín expresa su admiración porque San Ambrosio leía las escrituras con la boca cerrada, sólo con los ojos. De hecho, en los primeros siglos cristianos, la lectura sólo se concebía con vistas a la proclamación y leer en voz alta facilitaba también la comprensión de quien leía. El hecho de que San Ambrosio pudiera repasar las páginas sólo con los ojos era, para el admirado San Agustín, una capacidad singular de lectura y de familiaridad con las escrituras. Pues bien, en esa lectura, a flor de labios, en la que el corazón se esfuerza por alcanzar la comprensión de la palabra de Dios, este es el ícono del que hablamos, se puede entrever el método de la catequesis de San Ambrosio. La escritura misma, íntimamente asimilada, sugiere los contenidos que hay que anunciar para llevar a los corazones a la conversión. Así, según el magisterio de San Ambrosio y San Agustín, la catequesis es inseparable del testimonio de vida. Puede servir también para el catequista lo que escribí, dice el Papa Benedicto XVI, en la introducción al cristianismo con respecto al teólogo. Quien educa en la fe, no puede correr el riesgo de presentarse como una especie de payaso que recita un papel por oficio. Más bien, con una imagen de orígenes, escritor particularmente apreciado por San Ambrosio, debe ser como el discípulo amado que apoyó la cabeza sobre el corazón del Maestro y allí aprendió su manera de pensar, de hablar, de actuar. En definitiva, el verdadero discípulo es el que anuncia el Evangelio de la manera más creíble y eficaz. Al igual que el apóstol San Juan y el obispo San Ambrosio, que nunca se cansaba de repetir Omnia Christus es nobis, Cristo lo es todo para nosotros. Es un auténtico testigo del Señor. Con sus mismas palabras llenas de amor a Jesús, concluimos así nuestra catequesis. Cristo lo es todo para nosotros. Si quieres curar una herida, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es la fuente. Si estás oprimido por la injusticia, Él es la justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es la fuerza. Si tienes miedo a la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si estás en las tinieblas, Él es la luz. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bienaventurado el hombre que espera en Él. También nosotros esperamos en Cristo, así seremos bienaventurados y viviremos en paz. Y hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI del día 24 de octubre del año 2007, en el que en la audiencia general les habló a los peregrinos de esta figura grande de San Ambrosio. Grande por muchos motivos, pero el principal, como nos dice el Papa, fue grande porque Él vivió aquello que creyó. Un hombre con una coherencia y un hombre que arrastraba con el ejemplo. Y no sólo, en fin, arrastró a toda su diócesis que estaba compacta y unida a Él y aclamaba y rezaba. Gracias a San Ambrosio, Dios lo utilizó como instrumento, se convirtió en San Agustín. San Agustín, que realmente para la historia de la Iglesia y de la teología es un pilar importantísimo. Porque, como nos decía el Papa Benedicto, San Agustín no sólo quedó agradecido e impresionado por las homilías de San Ambrosio. Dice el Papa, lo que impulsó definitivamente a la conversión de San Agustín fue justamente el testimonio del Obispo y de su Iglesia, que oraba y cantaba compacta como un solo cuerpo. Qué lindo ejemplo y hoy podemos pedirle al Santo que desde el cielo nos escucha que también nosotros tengamos, pongamos el esfuerzo enorme por vivir lo que creemos. te pedimos Señor que a través de San Ambrosio nos otorgues el don de una vida santa, el don del esfuerzo para luchar contra nuestras debilidades, nuestras pasiones, nuestros pecados, que nos consiga Señor el don de la coherencia cristiana, que realmente quienes nos conozcan puedan decir que ven en nosotros un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Te lo pedimos de modo particular hoy, como nos sugiere de alguna manera el Papa en esta catequesis, para aquellos que tienen la responsabilidad de la enseñanza del Evangelio, ¿no? Para justamente los sacerdotes, obispos, diágonos que tienen el munus docendi, que tienen el poder, digamos, la autoridad, la responsabilidad de la predicación, también para los teólogos y para los catequistas, ¿no? Para que efectivamente ellos primero sean, primero seamos, me incluyo, buenos hijos de Dios. Porque si no, como escribía el Papa en su libro La Introducción al Cristianismo, quien educa en la fe, no puede correr el riesgo de presentarse como una especie de payaso que recita un papel por oficio. Nosotros tenemos que vivirlo. Se lo pedimos hoy a San Ambrosio terminando nuestra meditación y se lo pedimos también a nuestra Madre la Virgen María. de la Virgen María. De la Virgen María. Gracias por ver el video.